La hija de Pedro Infante e Irma Dorantes reveló de primera mano por qué su mamá no quiso participar en el nuevo libro sobre el ídolo de nuestro querido ídolo Pedro Infante. Miren mamá. El nombre de Pedro Infante está más presente que nunca. Y es que los planes que tiene Lupita Infante van más allá de la serie. Tienen dos libros maravillosos. Uno de recetas de cocina de lo que le gustaba a Pedro Infante y otro es de las cartas de Pedro Infante con unas fotos que casi no se han visto. Para finales de este año podremos estar conociendo los platillos favoritos del ícono de México y por supuesto también las bellas palabras que le dedicaba a su familia. Mi papá, sus hijos, a su esposa, a María Luisa, a mi mamá. De Irma no tengo, pero a lo mejor podemos sacar una de su libro. Pero verás qué cartas tan bonitas, tan sencillas, tan bellas. Ya no las tengo yo, las tienen mis hijos. Por su parte, Irma Infante, hija de Irma Dorantes, comparte la razón por la que su mamá no quiso prestar las cartas para este libro. Porque mi mamá no la suelta, no, ni me cuenta ni la suelta. Entonces, este, caso perdido. Eso es de ella y ella y yo la respeto, la decisión que ella ha tomado. Y bueno, cada quien habla de su vida, lo que quiere y lo que, pues, no le puede preguntar ni presionar, ¿no? Es algo muy íntimo. Oye, es que hay tantas anécdotas. Ustedes saben la canción de Despacito. Despacito, muy despacito, me voy a... O sea, se la pide Pedro Infante al compositor, que se me escapa ahorita el nombre. Le decía ratoncito a Irma. Entonces llega a la semana con la composición, le decía ratoncito, mi ratoncito. Y le dice, Pedro, a ver, ¿cómo se te ocurre? Yo voy a grabar lo que diga ratoncito, eres tonto, ¿qué te pasa? Entonces se fue con la cola entre las patas y regresó a la siguiente semana. Le cambió el ratoncito por Despacito. Es una canción hecha para Irma, para Irma. Personifícalo tú mejor, Gustavo, en una de esas. ¿Quién sabe a lo mejor? No, el ratoncito. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.